Bueno, en este caso, el año pasado, en el 2017, hemos solicitado la compra de una pala frontal con retro. La hemos generado a través del plan Equipar, un plan que de alguna manera se paga a través de obras menores. Este programa de obras menores que está destinado a obras o a la compra de maquinarias. Y bueno, nosotros hemos elegido una pala frontal con retro, una máquina marca New Holland, con muy buenas prestaciones, con muy buenas características, que va a estar a disposición de todas las obras que tengamos en la localidad. ¿Sigue para hacer obras de qué tipo, por ejemplo? Y para continuar con lo que es la ampliación de la red de cloacas, la ampliación de gas, que eso también es un tema que tenemos proyectado para este 2019, porque estamos finalizando ya el 2018 con la obra de gas casi a un 99%, y bueno, para seguir ampliando necesitas herramientas, maquinarias, y también ir capacitando el personal. Santiago, ¿hoy no tienen esta máquina en la comuna? Nosotros tenemos una, pero ya tiene sus años, ya tiene su tiempo, y bueno, es una máquina muy noble, pero necesitamos algo con mayor tecnología para ir reemplazando, porque tenemos también otra pala de menor porte, pero bueno, esa pala ya ha cumplido su ciclo, y también vamos a estar, estamos también pensando en que siempre un tractor u otra cosa se necesita. ¿Esta nueva maquinaria está evaluada en cuánto? Esta máquina está evaluada en casi 4.200.000 pesos. ¿Qué inversión importante? Importantísima. ¿Esto lo logran comprar todo con el Fondo de Obras Menores? Con el Fondo de Obras Menores, son 70 palas frontales con retro, que se compraron desde el gobierno de la provincia de Santa Fe, se compraron algo de 70, también 70 motoniveladoras, los camiones, tanto camiones de riego como camiones de recolección de basura, todo para todas las provincias, para las 363 localidades, se han comprado maquinarias con fondo de Obras Menores. Claro, le contamos a la gente que lo que hace el Estado provincial es comprar en cantidad, y a su vez se la revenden a las comunas para que no paguen una tasa de financiación en una entidad creditiva, sino que el propio Estado provincial sea el que financie la maquinaria. ¿Y ustedes reciben más o menos esto por año, Santiago, del Fondo de Obras Menores, algo de 4 millones de pesos, 4 millones y medio, o tienen que poner algo más de ustedes? No, tenemos que poner más, esto se va a pagar en cuotas, y bueno, estamos alrededor de los 36 meses de pago, y bueno, se va a ir pagando con el tiempo, y nuestro fondo de Obras Menores es mucho menor, mucho menos que la mitad. Cuando un jefe comunal decide, bueno, vamos a comprar esta maquinaria de 4 millones y medio de pesos, lo decide el jefe comunal en base a lo que le dice el capataz de los muchachos, lo que dicen los propios muchachos que trabajan en las obras, lo que dice algún encargado de mantenimiento de maquinaria, se charla con la comisión comunal, digo, ¿cómo se define una compra? Digo, porque son decisiones habituales. Sí, sí, sí. No, yo creo que son cosas que se van dando, y se van consultando y se van poniendo en conocimiento, porque a veces uno tiene otros conocimientos en otras cosas, y en maquinaria por ahí desconocemos. Desconocemos, entonces, para poder aprender hay que preguntar. Y bueno, siempre lo hacemos con el capataz, con nuestro encargado que sabe mucho también, con los mismos chicos del taller, que siempre te dicen tal o cual cosa está necesitando recambio. A veces... Cuando se rompe ya la décima vez al año, uno ya se pone a pensar. Hay repuestos que hoy una punta de eje para una pala, para la pala que tenemos en uso, una punta de eje, estamos hablando de que, supera los 18 mil pesos, 20 mil pesos, y una punta de eje se rompe, no te digo una vez al mes, pero... Cada dos meses. Pero cada dos meses se rompe. Y también el mantenimiento, las cubiertas y todo eso, se va charlando con los muchachos, ¿no? Yo creo que se charla y también después, una vez que se toma conocimiento de qué maquinaria se necesita, se charla con el equipo de gestión, y después en Comisión Comunal se decide, porque es la Comisión Comunal la que decide todas las directrices que vamos tomando desde la gestión, ¿no? Bien. La última, Santiago, para finalizar, un saludo a la comunidad de San Carlos Sur. No, bueno, agradecerle este año 2018 por todo el apoyo que hemos recibido. Nosotros seguimos comprometidos con la gestión, con la localidad, para seguir brindando obras, para seguir trabajando por un San Carlos Sur más próspero, por un San Carlos Sur con mayor futuro para los jóvenes, para que aquellos que quizás no están en la localidad puedan volver y puedan disfrutar de una localidad con más trabajo, con mayor posibilidad de trabajo para todos. Y, bueno, y a los que estamos todos los días trabajando, agradecerles por el esfuerzo diario y, bueno, por la dedicación para seguir construyendo nuestra localidad. Así que les deseo un muy buen 2019 y esperemos que todos podamos seguir cumpliendo nuestros sueños y nuestras metas.